y América Latina y mundo entero. Muy buenas tardes, bienvenidos a Somos Yo Sinero y Paredes. Gracias por cerrar la semana con nosotros. Aquí les tenemos lo mejor de la información cultural, así que los invito a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. La cinta Yuli será proyectada en la clausura de la jornada de cine español que se desarrolla en el Líbano. Y el V Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria continúa en Perú con la asistencia de 500 representantes de 12 países. Además, conoceremos danzas de China. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Todo esto y mucho más hoy aquí en Somos y quiero recordarles en nuestras redes sociales, nuestra cuenta en Instagram, arroba Somos Telesur, que en este momento está apareciendo en sus pantallas, para que nos escriban cualquier sugerencia, cualquier comentario y con gusto les vamos a responder. Nos vamos a ir a una breve pausa. Ya comenzamos. Ahora sí iniciamos nuestro recorrido informativo de inicio de fin de semana contándoles que la quinquagésima edición del Festival Cervantino de Guanajuato en México arribó a su tercera jornada exaltando el arte y la cultura de los pueblos del mundo. Les cuento que más de 24 estados mexicanos se convirtieron en escenario del Cervantino 2022, donde más de un centenar de expresiones artísticas de diversas partes del mundo se reúnen para conformar la programación especial. Y es que para este viernes, las actividades pautadas incluyen música carnática traída directamente de India, así como la agrupación de origen surcoreano Laboratorio Dance Project, que presentará una pieza titulada Ceniza en las tablas del teatro principal. Durante el resto del festival, se seguirán presentando diversas muestras artísticas que van desde teatro hasta danza y las artes plásticas. Este domingo 16 de octubre, en la Plaza Caracas de la homónima capital, tendrá lugar el primer intento de récord Guinness dentro de la fase previa al gran festival Retomando el Son Bailando Casino, el cual busca romper esta hazaña en noviembre próximo. Atentos, porque los organizadores del festival y promotores buscan disputar el reconocimiento a Tenerife, España, que mantiene este récord en la actualidad. En rueda de prensa, que tuvo lugar en la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, en el Boulevard Panteón, ofrecieron demostraciones de figuras de salsa de casino y aprovecharon para adelantar detalles para las venideras jornadas que los llevarán a diferentes estados del país, con el propósito de acercar a bailadores y público en general los preparativos y pormenores del acontecimiento, que ya acumula unas 3.000 personas dispuestas a participar en el Guinness, retomando el Son Bailando Casino, con lo que Venezuela llegará con esto a acumular su récord número 27. Y también de Venezuela les compartimos que finalmente se inauguró el decimosexto Festival Mundial de Poesía 2022, con la creación de la Escuela Nacional de Poesía Estudiantil entre autoridades y representantes del mundo de las letras. La actividad que tuvo lugar en el Liceo Andrés Bello de Caracas contó con la participación de jóvenes de bachillerato de toda Venezuela. Esta cita, que coincide con el bicentenario del poema Mi Delirio en el Chimborazo, escrito por el libertador Simón Bolívar, busca incentivar a los estudiantes en el hábito de la lectura y la escritura, así como sensibilizar sobre el pensamiento bolivariano. Este certamen, que cuenta con más de 300 poetas invitados, extiende su solidaridad con el pueblo de las Tejerías, luego del deslave ocurrido en el estado de Aragua, ubicado al centro norte del país. En este contexto, los invito a que escuchemos palabras de algunas de las autoridades presentes en esta celebración. La poesía no podía callar, es decir, no se podía suspender el festival, ni podía mirar hacia otro lado, mientras la sensibilidad brota a flor de piel en todos los rincones, en torno a la tragedia de nuestros hermanos y hermanas. Y por eso este festival ha tenido el acierto de convertirse también en una expresión de esa poesía, que es la solidaridad. No hay expresión poética mejor que la solidaridad. Así que todos los espacios del Festival Mundial de Poesía son centros de acopio para la ayuda material que puedan darle los venezolanos y venezolanos a sus compatriotas de las Tejerías. Pero también para la ayuda espiritual que estamos recibiendo aquí en los espacios del festival y también en todas las redes de bibliotecas públicas del país, en todas las librerías del sur, en todas las tiendas del arte, donativos de libros infantiles para llevarle a nuestros hermanos y hermanas pequeñines y pequeñinas de las tejerías también un elemento, un instrumento para su reconstrucción espiritual. No solamente vamos a reconstruir materialmente las tejerías, vamos a acompañarnos en la reconstrucción espiritual de su cotidianidad. Quiero contarles que para dar continuidad a las actividades en conmemoración por el Día de la Resistencia Indígena, autoridades colombianas radicaron dos proyectos de ley que marcan la pauta de los cambios en la construcción colectiva del país. Y es que con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez, la ministra de Cultura Patricia Ariza y la bancada del Pacto Histórico y Artistas de Distintas Disciplinas, se radicaron dos proyectos de ley. El primero es la resolución 0138 de mayo de 2021, a través del cual el Ministerio de Cultura de Colombia cambió el nombre en conmemoración del Día de la Raza por el Día de la Diversidad Étnica y Cultural Colombiana, con el fin de que se incluya a la pluralidad de los colombianos en el marco de la resistencia de los pueblos originarios. El segundo transforma el nombre del Ministerio de Cultura por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, esto en medio de expresiones culturales y tradicionales colombianas. Y así llegamos a Chile, donde afina detalles para dar inicio a la primera Feria del Libro Comunal en Cerro, con una amplia y variada programación. Les cuento que la cita con la literatura que se va a desarrollar durante este 15 y 16 de octubre en la Casa de las Culturas, las Artes y las Ciencias Violeta Parra de Cerro Navía, contará con la participación de 40 expositores y un sinnúmero de editoriales independientes, librerías de cómic, entre muchas otras. En este mismo sentido, la programación cultural ofrecerá talleres de encuadernación, así como zonas para los más pequeños de la casa, que incluyen un cuentacuentos, taller de origami, entre otras actividades. Les cuento además que la Feria del Libro Comunal es una iniciativa financiada por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, perteneciente al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Y el talento cubano está dando mucho de qué hablar en el extranjero, y es que la cinta Julie será proyectada en la clausura de la jornada de cine español en el Líbano. Déjenme contarles que esta cinta de la directora catalana Isiar Boyain narra la vida de la estrella de ballet cubano Carlos Acosta, misma que fue marcada por la ausencia de materiales, vicisitudes familiares y llenas de problemas. A mediados de 2018, este filme fue galardonado a Mejor Guión en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y es que la historia de la infancia y adolescencia de Acosta se robó la atención de muchas personas. El evento que proyectará este largometraje es organizado por el Instituto Cervantes en la ciudad de Beirut, en el marco de las fiestas nacionales de España del pasado 12 de octubre. Si tú quieres contar la historia de tu vida, tienes que ir con todo. Y para finalizar este primer bloque de hoy, les informamos que en Asia avanzan los preparativos para lo que será el Festival de Cine de Japón, que se realizará en algunas localidades de Vietnam, y es que el evento previsto para las últimas semanas del venidero noviembre transcurrirá en cuatro ciudades vietnamitas, con el objetivo de mostrar las obras, los temas actuales y el arte del país nipón. Para esta edición, el certamen contempla una variedad de filmes de estrenos, entre ellos destacan Popeye, de la ciudad de Chimenea, del director Yuseke Hirota, azul térmico, de realizador Masake Tachibana, y la película Innoo, de la obra de Masake Yauza. Estas películas, que algunas fueron producidas en los últimos dos años en medio de la pandemia, se proyectarán primeramente en la ciudad de Ho Chi Minh, ubicada al sur de Vietnam. Y con esta interesante información nos vamos a una breve pausa. Regresamos. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este inicio de fin de semana y quiero contarles que el V Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria continúa desarrollándose en Perú con la asistencia de 500 representantes de 12 países. Vamos a ver. Con la esperanza y solidaridad para el buen vivir, se desarrollan más de 50 actividades que incluyen presentaciones artísticas y presentaciones de libros, debates, charlas, talleres, asambleas, ferias, con el propósito de difundir la riqueza de la diversidad de expresiones de la cultura comunitaria. Esta quinta edición del encuentro cuenta con un formato itinerante. Ya culminó su edición en Lima y ahora se trasladó a Huancayo, en la región de Junín, del 13 al 15 de octubre. El Congreso se produce cada dos años. Esta edición estaba prevista para el 2021, pero debió ser pospuesto por la pandemia de COVID-19. El encuentro se organiza en los llamados Círculos de la Palabra, que son espacios orgánicos donde se canaliza la participación, deliberación y decisión de las organizaciones y personas que forman parte del movimiento. Además de los Círculos de la Palabra, el evento, que tendrá lugar hasta el próximo 20 de octubre, cuenta con las asambleas que son la máxima instancia de deliberación y toma de decisiones del movimiento. Ahora nos vamos a Qatar porque sus calles y puntos estratégicos se llenan de arte en el marco de las próximas celebraciones por la Copa del Mundo. Qatar se prepara para recibir más de un millón de personas durante la Copa del Mundo, que comienza el 20 de noviembre, donde más de 40 obras de arte se exponen. En los parques, en las calles y en lugares claves, entre ellas una estatua de 20 metros de un mamífero marino del controvertido artista Jeff Combs, así como una escultura de 4.25 metros de una gallina azul de la escultora alemana Katarina Fritsch, instalada en uno de los hoteles que recibirá a la FIFA, además de las obras instaladas en el desierto. Definitivamente, tener obra de arte en el desierto es intencionalmente inusual, pero la gente sí va y lo que hace especial es que la obra de arte en sí misma no es la obra de arte. Quiero decir, en mi opinión o en mi experiencia, la obra de arte comienza a través del viaje. Una vez que decides que quieres ir a Richard Serra y salir de la ciudad, es una especie de viaje. Es un viaje corto, alrededor de una hora, una hora y media de viaje hasta el sitio. Bueno, el arte es parte de todas las sociedades y en cualquier parte de la historia hay arte. Pero para el arte contemporáneo de Qatar, diría que tuvo un auge en los últimos 10 años, especialmente en los últimos 5 años. Tuvo un auge muy significativo y es parte de la visión de su excelencia, la presidenta de los museos de Qatar, Cheika Almayasa. Y lo que aceleró es eso, por supuesto, la Copa del Mundo 2022 en Doha. Cada esquina tiene su propia obra de arte, una tendencia que se ha acelerado con la proximidad de la Copa del Mundo, durante la cual los fanáticos del fútbol puedan tener otras opciones de atractivo turístico. Y bajo el título 70 años de modernidad de las diferentes provincias de Siria, son escenario hasta este próximo 20 de octubre de múltiples jornadas de la quinta temporada de Arte Plástico Sirio, una festividad que cobra especial importancia en la actual etapa de recuperación posguerra del país árabe. Veamos. La festividad comenzó con un acto de homenaje a la memoria del artista plástico sirio Fatih Almudarres, cuya obra, Kafer Yenna, ganadora de varios premios en 1952, marcó el inicio de la etapa moderna del arte plástico en Siria. Una ceremonia donde compartieron escenario, un concierto musical, una proyección audiovisual sobre los 70 años del movimiento plástico moderno y una exposición de trabajos de artistas plásticos, veteranos y jóvenes que reflejaron una mezcla de obras creativas de las diferentes generaciones. Esta festividad es motivo de gran alegría para los artistas plásticos sirios, pues constituye un espacio para el encuentro y el intercambio de experiencias entre las diferentes generaciones de artistas, además de ser una demostración de nuestra notable contribución como artistas sirios en todos los escenarios, a pesar de todas las difíciles circunstancias que vivimos. El arte plástico es uno de las más destacadas artes de comunicación y expresión que pueda alcanzar el ser humano y es un arte auténtico que se remonta a 10.000 años en Siria y hoy, en esta quinta temporada de la festividad del arte plástico sirio, resaltamos el valor de este arte. Honramos la memoria de los artistas que dieron paso a su modernización y enaltecemos en la creatividad del país. La antigua Ciudadela de Damasco en el casco viejo de la ciudad, catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los sitios escogidos para desarrollar diferentes jornadas de la festividad. Sitio donde los artistas plásticos sirios de las diferentes generaciones exponen 110 esculturas y cuadros de diversas escuelas y estilos del arte contemporáneo en un auténtico escenario de conexión entre el pasado y el presente de Siria. En esta festividad participo con una obra que arroja luz sobre las expresiones corporales y los sentimientos de la mujer siria, donde haciendo uso de los colores vivos, intento encarnar estos elementos femeninos en medio de la actual difícil situación que vive el país. Las exposiciones artísticas que forman parte de esta festividad en su gran mayoría tienen lugar en sitios arqueológicos históricos que resistieron los ataques terroristas y se mantuvieron como un testimonio vivo de la milenaria cultura civilizada de nuestro país, tal como esta ciudadela donde estamos y así logramos transmitirles con estas exposiciones al mundo una bella imagen que une entre el arte contemporáneo y el histórico legado arquitectónico del país. La celebración de esta festividad, además de demostrar el fracaso de los terroristas y sus financiistas occidentales en cumplir sus planes de borrar la identidad cultural del pueblo sirio, constituye mediante sus múltiples jornadas que incluyen numerosas exposiciones, seminarios académicos y concursos, un importante incentivo moral para los artistas sirios para seguir adelante con sus proyectos creativos en desafío a todas las adversidades generadas por la guerra y el bloqueo e impuestos a su país. Y somos Nustelesur, Damasco, Siria. Nos vamos a una nueva pausa, pero antes los dejamos con lo que nos ofrecerá Sesiones Vagabundas. En esta oportunidad nos acompaña La Dimensión Latina. Volvemos. Una orquesta que gracias a su trayectoria artística se convirtió en los generales de la salsa. La salsa ahora es como una razón social, en mi opinión, es algo que le llega a la gente. Y un ejemplo es que la gente que baila reggaetón, la gente juega eso, nunca falta una fiesta, un llorarán, un pensando en ti, eso quiere decir que se mantiene en la orquesta. Y los invitamos a que no se pierdan este programa, Sesiones Vagabundas por Telesur, celebrando los 50 años de la Dimensión Latina. Y adiós pues. Sábado, solo por Telesur. Sábado, solo por Telesur. Y llegamos a su acostumbrado tercer bloque dedicado a los patrimonios culturales de los pueblos del mundo. En esta ocasión los invito a que nos acompañen a conocer una obra de arte viva llamada Danza del Bodhisattva de las Mil Manos de China. Veamos de qué se trata. La Danza de las Mil Manos o Danza Vodhisattva es una coreografía creada por San Higang en el año 1997, en honor a la diosa budista Guan Yin, conocida como la Vodhisattva de la compasión, de la misericordia que tiene mil manos, que representan las diversas formas de ayudar al otro, la cual es generada por los budistas en Asia del Este. Guan Yin, en la terminología budista, Guan, significa observar y Yin, significa sonidos. Especialmente los dos sufren o necesitan de un apoyo solidario, al igual que el término Vodhisattva, que hace referencia a la búsqueda de la iluminación. Esta pieza danzaria, por lo general, tiene en escena un aproximado de 21 o más bailarinas con dificultad auditiva, que hacen ilusión de que son una sola con más de mil brazos. Las intérpretes pueden seguir la música gracias a las señales de sus formadores, que se sitúan en las cuatro esquinas del escenario y que les comunican con lenguaje de signos cuando deben realizar los movimientos, en coordinación con sus compañeras. Este espectáculo que se presentó por primera vez en Atenas, Grecia, en el año 2004, y donde se celebrará la ceremonia de clausura de las Olimpiadas Paralímpicas, y desde entonces ha viajado a más de 44 países del globo. A través de este baile, estas bailarinas transmiten un mensaje de amor universal en medio de sentimientos que no pueden decirse con palabras. Bajo el lema, en tanto que sean amables y haya amor en tu corazón, mil manos vendrán naturalmente a tu ayuda. En tanto que seas amable y haya amor en tu corazón, alargarás mil manos para ayudar a otros. Y continuando en China, ahora vamos a conocer dos de los bailes tradicionales más emblemáticos. Se trata de la danza del dragón y la danza del león. Vamos a verlas. La danza del dragón es una de las mayores manifestaciones culturales del pueblo chino y una de las actividades más emblemáticas durante las celebraciones del Año Nuevo Chino, siendo su mayor atracción las cabezas de dragones y sus largos cuerpos de color rojo y dorado. Los encargados de realizar este espectáculo único manipulan con gran fuerza a estas figuras para representar de la mejor forma los movimientos de este mitológico animal. Se dice que realizar la danza del dragón ahuyenta a los espíritus malignos, junto a toda la mala suerte asociada a estos, trayendo consigo bienestar y riqueza. No solo es popular en el Año Nuevo, sino también en otras ocasiones como bodas y tradicionales festivales. Su significado espiritual está relacionado con las fuerzas de la naturaleza y el universo, con el tiempo proporcionador de la lluvia y el agua en general, junto a la protección de los hogares, templos y personas que lo veneran. Al igual que la danza del león, que al pasar de los años se convirtió en uno de los mayores símbolos de la cultura china, en la que los artistas imitan los movimientos de un león en su representación. Existen muchas leyendas que explican el origen de la danza del león, las cuales han sido transmitidas de generación en generación. La danza del león chino es una disciplina que guarda en su interior un legado cultural y tradicional milenario, que inició su práctica en la dinastía Tang. Para esta danza solo se necesita de dos bailarines, uno para que le sostenga la cabeza y el otro para que maneje el cuerpo del león. Símbolo de poder y fuerza, estos dos bailarines deben tener una gran agilidad, ya que se realizan cantidad de movimientos acrobáticos durante la función. Los ejecutantes generalmente forman parte de las escuelas de artes marciales. El león es considerado el rey de todos los animales, que protege de las bajas vibras y las desgracias a la vez que trae paz y prosperidad. Y así llegamos al final de nuestro recorrido cultural y nos vamos a despedir con una canción que va dedicada a nuestras abuelas, la cual se titula Querida Abuela, interpretada por Entol Sarmiento, una de las agrupaciones musicales más importantes del País Vasco, en recordatorio de lo importante que significan estas cuidadoras de la vida. Nos vemos el próximo lunes, ya lo saben, misma hora, mismo canal, que pasen un excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal!